Esta época del año puede ser solitaria y estresante para muchos, esperando cambiar esto. Una pequeña empresa ofrece sesiones de abrazos y acurrucos. Estudios demuestran que la falta de interacción humana puede causar depresión y esto es lo que se busca evitar con el servicio de abrazos. Las sesiones son ofrecidas por profesionales, media hora cuesta 40 dólares, una hora 60 dólares, y los clientes pueden hablar, acurrucarse o sostener las manos de los masajistas. ¿Y en qué? Dice la gente, le preguntamos, ¿pagaría usted a alguien para que fuera a su casa y le diera un abrazo? Vamos a ver sus opiniones. Rudy Pimentel, no lo haría, los abrazos y los besos se ganan, no se compran, y más cuando son sinceros. Cierto, Rudy. Carlos Piantini, pues no pagaría por abrazos, hay que ser muy antisocial o no tener amigos ni familiares que te puedan dar un abrazo. Si eres una persona querida por los tuyos, cualquiera te puede dar un abrazo. Y tenemos también a Niki Álvarez, es algo muy absurdo y yo no pagaría por ningún abrazo y más de una persona que yo ni conozco. Para eso mejor me quedo con los abrazos de mis pequeños, que esos sí me llenan de felicidad y son gratis. Estoy muy de acuerdo contigo, Niki. Y no le quiero arruinar, ¿verdad?, el negocio a nadie, pero en Times Square, digo, en Union Square, allá en la 14 siempre hay alguien con un letrero. Fui Hugs, si alguien quiere uno, y no le cuesta nada. Hacemos una pausa y de regreso reapareciosa.